No hay mayor satisfacción que poder tener de cerca a uno de tus ídolos pero ¿qué pasaría si además te obsequía algo? Tal y como le sucedió a Jenson, un pequeño gran aficionado al fútbol cuando el jugador mexicano, Raúl Jiménez, le regaló su playera. Había finalizado el partido contra el Cardiff y Jiménez se acercó a la zona de gradas, se quitó la playera y se la dio a su fiel seguidor de apenas 10 años. Y es que, tal vez no sea sorpresa ver que el futbolista tenga estos detalles para la gente que lo apoya en cada juego ya que Raúl siempre ha destacado, no solo en el campo, sino que siempre procura agradecer a sus seguidores. Giovanni. Dos santos al América. Luego de este gesto que tuvo con Jenson, la madre del niño escribió en su cuenta. Twitter. Muchas gracias. Los sueños se hacen realidad, adjuntando una fotografía de su hijo sosteniendo la playera acompañado de una sonrisa. Sin duda para este pequeño ha sido una gran experiencia, sin embargo, la playera es el segundo objeto. Que tiene del futbolista ya que apenas unos meses atrás, Jiménez le obsequió sus tacos de fútbol autografiados.